Para lograr una atención integral y multidisciplinaria del paciente, desde el Colegio de Profesionales de la Enfermería, solicitan al nuevo gobierno provincial próximo a asumir que continúe desarrollando el proyecto de Hospital General y Especialidades Oncológicas José y Turraspe, donde se atienden personas de todo el centro norte santafesino. Como ustedes lo saben, hubo un grupo de ONG que participaron no solamente en el pedido de la refuncionalización del hospital, sino que están participando activamente en un trabajo interno en función de este desarrollo que tiene que tener el Hospital de Oncología. Por eso, en ese sentido, hoy vamos a hacer una capacitación en quimioterapia desde el Colegio de Profesionales de la Enfermería, destinado a todos los colegas que están trabajando en dicha institución y a través de los medios, lo que le estamos pidiendo al Estado que este proyecto continúe en su evolución. Continúe en su evolución significa que se amplíe con otros servicios, se necesita un servicio diagnóstico por imagen, se necesitan los quirófanos en el hospital, se necesita también la sala de guardia. Este proyecto es un proyecto que tiene un gran consenso social. Es más, más de 30.000 ciudadanos santafesinos, entre ONG y ciudadanos, avalaron el proyecto. Si ustedes pueden ver, allá están las carpetas con las firmas de los 30.000 ciudadanos, y es por eso que públicamente le queremos pedir en este caso al futuro gobernador Maximiliano Pujaro, que este proyecto no quede estancado, sino que lo tome esta gestión y continúe en su evolución. Y Turraspe, en relación a la parte de oncología, está a media máquina, es decir, lo que está haciendo circular pacientes oncológicos por la institución es la unidad de quimioterapia como pacientes oncológicos y la unidad de cuidados paliativos que está armada en el hospital. Pero se necesita avanzar en otras direcciones. El pedido para que continúe el proyecto es acompañado por las instituciones y organizaciones que impulsaron la refuncionalización de este lugar que había quedado abandonado luego del traslado al nuevo Iturraspe en el norte de la ciudad. Hablo por ACUPA y por el hospital. Obviamente faltan servicios, como todo hospital en construcción, y justamente apoyando y avalando y seguir luchando por este hospital que tanto se necesita. Nosotros desde ACUPA, que pertenecemos ahí, tenemos una casa para pacientes oncológicos, vienen de toda la provincia, y queremos que ese servicio siga, porque es una necesidad, y la gente lo necesita todos los días, y pedimos también para que se vayan ampliando los distintos servicios dentro del hospital.